y ya estamos de regreso aquí en Parada Norte y no cabe duda de lo importante que es revalorar y conocer nuestra cultura viva y es por esta razón que en Morrope se están realizando circuitos vivenciales para conocer más de cerca aquellas manifestaciones culturales que heredamos de nuestros ancestros y el turno fue los niños del colegio Inca Garcilaso de La Vega, así que veamos esta linda nota Fuimos invitados a un circuito turístico vivencial en Morrope que iban a recorrer un grupo de alumnos del colegio Inca Garcilaso de La Vega Íbamos a empezar por La Ramada, que fue esta construcción con palos y troncos de algarrobo donde los antiguos mochicas durante la colonia resistieron ser evangelizados por los españoles Para mayor prueba está su altar tal y como lo hacían ellos, pirámide escalonada y trunca Dentro de este lugar se encontraron 322 entierros moche y que dan fuerza a la idea de que Morrope Fue el último bastión mochica Morropeñita, morropanita, ¿dónde estás amor? Morropeñita, morropanita, ¿dónde estás amor? Allí en la playa, allí en la playa con muchos de pescadores Allí en la playa, allí en la playa con muchos de pescadores Nuestra segunda parada es donde el señor Carmen Santisteban, alfarero tradicional que les explica a los pequeños ¿Cómo es que realiza su trabajo? Para los niños es una forma divertida de aprender acerca de esta labor El maestro le pone empeño a su explicación y ellos siguen atentos los movimientos de Carmen Los alumnos están viendo cómo se hacen esos cántaros donde luego reposará la chicha o el agua que ellos toman Después de armado el cántaro pasará a este horno donde tomará su consistencia y color finales Nos vamos hacia otro lugar pero Ronald y Jennifer se han quedado encantados con el trabajo del señor Santisteban La encargada de este paseo cultural es Luisa Santisteban, que hace buen tiempo trabaja este tipo de recorridos temáticos Para Luisa, los antepasados siguen caminando con nosotros Ahora estamos en los campos de algodón nativo de la señora Digna Las plantas han sido podadas para evitar una plaga, pero hay de dónde sacar algodón para luego llevarlo a la casa de Digna Y nos muestre cómo es que trabaja Lo primero que se hace es despepitar el algodón para luego variarlo, tal y como lo vemos en imágenes Normalmente esto se hace en la arena, pero para fines explicativos, Digna lo hace en su mesa Una vez formado el copo, se empieza a hilar en el uso, que es esta varita donde se va envolviendo la fibra Las niñas se animan a aprender de la experta Luego todos veríamos cómo se usa el telar, de dónde salen los productos que la asociación a la que Digna pertenece, ofrece ¡Gracias! 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 Bueno, ya hemos acabado con el algodón nativo y ahora vamos hacia otra experiencia Lo que sigue es los mates burilados de Evaristo y su esposa Virginia Ella dibuja las figuras de manera calculada y luego su esposo acerca al fuego los calabazos Y las imágenes aparecen como por magia Este mismo proceso es repetido una y otra vez gracias al ácido nítrico y sulfúrico que usan para decorar los mates Ahora, usted quería saber cómo es que se obtienen estos recipientes donde se toma la chicha Pues preste atención al proceso que Evaristo nos muestra ¡Gracias! 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 Se deja secar 5 días y listo Y para finalizar, Elsa y toda su sazón morropana nos espera con unas viandas imposibles de rechazar Los platos que están aquí en esta mesa es esto, el ceviche de caballa preparado con una parte de clarito y limón Que tiene su, ¿cómo se llama? Este marisco cachayullo que le dicen Y su culantro, su cebolla, su tomatito Y esto es natural, no es como el ceviche que utilizan en las ciudades, ¿no? Es natural Y su caballita y acá tenemos el ceviche de conchitos que también es igual preparado Igual con limón, cebollita, su cachayullo y tiene su culantro y su rodaja de tomate Entonces, me estaba contando que le echa clarito, le echas un poco de chicha Sí, un poquito de clarito, no mucho para que le guste Y su punto de sal ¿Por acá está el acompañamiento? Sí, el acompañamiento es su camotito, que es natural de acá Y su cancha, que también es natural Tostadita acá en morrope y su mote, que también es su maíz natural Todo es ecológico, natural ¿Ustedes pueden también tomar la chicha? Y tomar también de asentativo de su chicha Me estaba diciendo que es de ayer nada más Sí, de un día a otro Sí, esta es fresquita para sentar el ceviche De esta forma en morrope están cuidando que las tradiciones y costumbres De su gente no se pierdan Y a los primeros a los que se les enseña estas cosas Es a sus herederos Los niños que mantendrán en su memoria Todas estas experiencias de su cultura viva Visiten morrope Y a los primeros a los que se les enseña esta Yo conchita ¡Nos vemos en una zona! ¡Nos vemos en una zona!